Para mi lo eres todo Eres luz al caminar Eres quien guía mis pasos Y soy tres veces dichoso Por la paz que tú me das Amor Te daré mi vida entera Todo, todo te daré Es tan grande tu hermosura Es tu amor, es tu ternura Por siempre me has sido fiel Amor de Dios Me acerco cada día más a ti Quisiera tener alas y partir Que quiero hoy llegar a verte, Señor Si, 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 si Si un día yo dudara de tu amor No quiero ni pensarlo porque sé Perdona por pensar cosas así, Señor 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 Amor de Dios Amor de Dios Amor de Dios Amor de Dios Pensaba que era mentira El llegar a ser feliz El llegar a ser feliz En mi cuarto de rodillas Amor de Dios Lloro cuando te confieso Lloro cuando te confieso Que he fallado otra vez Amor de Dios Me acerco cada día más a ti Quisiera tener alas y partir Que quiero hoy llegar a verte, Señor Si, 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 si Si un día yo dudara de tu amor Señor No quiero ni pensarlo porque sé Perdona por pensar cosas así, Señor 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 Gracias por ver el video.